Música 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 Ok chingo guay chau vamos a Música 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 Mal error el mio Música Vamos a recuperar un poquillo Música 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 hay que pelear con tu tigre vamos a aprovechar que te he traído listo no tenemos balas no tenemos balas no tenemos balas dos bichos de un tiro no tenemos balas 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 como el clásico no tenemos balas 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 Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto, poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. No te va a estar complicado este tigre. Como si tuviera otra opción. No puedes esconderte. ¿Qué pasa? Y tu instinto. Qué lento y qué débil es. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Cuidado. Venga. No recuerdo haberte enseñado nada. Pero me enseñaste a no seguir el ritmo de la delicia. ¿Qué ha sido eso? No. ¿Qué es lo que tú dices? Bueno. Vamos. Lea. Un poco cuchillo ahora. Espérate. Nada de prevenido hay aquí. Bueno. Ven. Ven. No. No. Ven. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Se está aglapando el cuchillo. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. No tienes nuevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. Hora de acabar tu entrenamiento. No, es hora de enseñar al profesor. ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto. No me sorprende que estés aquí. No está mal, pero no espero. Nada menos. No me sorprende que estés aquí. No me sorprende que estés aquí. No me sorprende que no es la granja. No me sorprende que estés aquí. No, no, no. Es hora de acabar con esto. ¡Sálvalo! Veamos que finalmente te quieres hacer mejor. No, no me pongo bien. Suele a ser de los buenos. ¡Sálvalo! ¡Pasa! Lo que tengas que hacer. Vamos a... Eta burro, ese reflejo. Ah, ese cuchillo. El... El bueno. Tú, maldito renueclado... Has abandonado... El... Cuerpo... Sacrado... El gran... Regalo... De huirte... A... Nosotros... Los... Que... Tú requieres... La solución. ¡A solución! ¡A solución! El... ¡No! 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 Prueba. Naciones, relaciones, credos… Con la voluntad de un perro de dios, seré los testigos de un paiso. Esa maldita vaina que tira ahora. Más salida. Más salida. Más salida. Más salida. No te hagan. Tienes las cosas. No te hagan. ¡Suscríbete! 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 ¡Pochar esto! Te voy a dar un cuerpo sagrado. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. That might be great then.